Poco a poco la cantidad de contagios de la COVID-19 disminuye a nivel nacional. De acuerdo al mapa de calor de salud, de la semana 36 a la 37 hubo 14.879 casos menos, es decir, la cantidad de contagios disminuyó en un 29%. Los índices más altos de reducción de casos de contagios se han dado en las regiones de Cusco con un 54%, Amazonas y Ucayali con un 48%, Madre de Dios con un 47% y Huánuco con un 37%. Lima también ha mostrado un descenso de 4.075 casos de contagio, lo que representa una disminución del 21%. En el caso de Lima, uno de los distritos más golpeados por el SARS-CoV-2 fue la victoria. De 371 casos en la semana 36, bajó a 235 en la semana 37. El descenso fue de un 36%, pese a que todavía existe exposición de la gente por la presencia de la informalidad. La avenida Manco Capac, Cerro El Pino, recordemos que Cerro El Pino es un asentamiento humano, 28 de Julio, Parinacochas, Huascarán, Sávez Peña, García Naranjo, Raimondi, Sebastián Barranca, Iquitos y Bausati Mesa, son las avenidas, vías y sectores que registran más de 100 casos en estas últimas semanas. Precisamente en esas calles es donde hay muchos ambulantes. Así es, el comercio ambulatorio. Otro de los distritos en los que las cifras disminuyeron es San Juan de Lurigancho. De 1.399 casos en la semana 36, bajó a 1.106 en la semana 37. Es decir, hubo una disminución de un 21%. Miraflores es uno de los casos más llamativos. En ese distrito estaban aumentando los casos de contagio, pero las medidas del municipio permitieron controlar la situación y reducir los casos en un 20%. Miraflores estuvo teniendo incrementos en las últimas semanas, pero comenzamos a ver que se comenzaron a activar algunas acciones. Vimos, por ejemplo, que se comenzó a hacer el tamizaje a los deliveries. Y eso también conlleva a una mejora de los indicadores. De acuerdo al vocero de E-Salud, la razón se debe a la toma de conciencia de la gente. Antes era como un caso más lejano, ¿no? El amigo de, el familiar de, ahora es o nuestro amigo o incluso nuestro familiar. Entonces, este avance del virus ha hecho que también cada uno de nosotros podamos reflexionar. Pese a que casi el 95% de distritos presenta una reducción de casos de COVID, E-Salud detectó que hubo aumentos en cuatro de ellos. Independencia pasó de 361 a 410 casos, La Perla pasó de 29 a 33, San Miguel de 220 a 255, y Punta Negra de 7 a 29 casos. En el mapa del calor, cómo se pinta toda la avenida Brasil, y comenzamos a hacer un zoom para ver dónde se están registrando la mayor cantidad de casos, que es donde está ese punto de color amarillo, que es lo que podemos ver cerca de allí, que están supermercados y complejos habitacionales, muy cerca. ¿Dónde está el hospital del Niño, la rambla de la avenida Brasil? El vocero de E-Salud descartó que este descenso en las cifras se deba porque se haya tomado una menor cantidad de pruebas. No, porque para eso hay una tasa de positividad. Si la tasa de positividad a nivel nacional era, bueno, no sé, 30% o 29%, en las últimas semanas hemos estado entre 20 y 25%. O sea, al margen de la cantidad de pruebas, la tasa de positividad también ha disminuido. Sin embargo, vemos que los datos del Ministerio de Salud muestran que en las últimas semanas la cantidad de pruebas disminuyó. En la semana 35, del 24 al 30 de agosto, se realizaron 206.068 pruebas. A la semana siguiente, del 31 de agosto al 6 de septiembre, se realizaron 186.730, mientras que en la semana 37, del 7 al 13 de septiembre, se realizaron 155.357 pruebas.